Hemos iniciado con pie derecho las festividades de carnaval, ¿qué podemos decir? Bueno, agradecerle a todas las autoridades, específicamente al señor alcalde, al señor vicealcalde, que han puesto la cara, a los concejales, que ahora sí, verdaderamente, pues se han entregado a estas festividades carnes tolendas. Nuestra gratitud imperecedera, de verdad. Nosotros como Dirección de Turismo lo que hacemos es recibir órdenes de ellos, emanadas por ellos, para hacer las cosas bien. Y ustedes se han dado cuenta, pues que ahora hemos comenzado con pie derecho. El día domingo invitamos a la ciudadanía también del Cantón Puerto López a que se diviertan dos días, el domingo y el lunes. El domingo tenemos al rey del carnaval y tenemos mi colita. Y el día domingo y el día lunes tenemos a la reina del carnaval. La vida cantonal de Puerto López nunca se había hecho, Pedrito. ¿Qué podemos decir esto? Bueno, yo creo que este es el inicio, desde luego. Este es el inicio para que ustedes puedan promover. Simplemente el señor alcalde nos dio la oportunidad, y a mí y al señor vicealcalde, para golpear puertas. Y eso es lo que hemos hecho, golpear puertas y las respuestas están aquí presentes. Bueno, queremos agradecer a cada una de las instituciones que se hicieron presentes para fortalecer este evento. Lo que se hace es el tema de la gestión, gracias al Departamento de Turismo, con todo su equipo técnico, que siempre están apoyándonos y tratando de sacar adelante, de motivar, de incentivar al tema turístico, que confíen en esta administración para que vean que con gestión se puede hacer muchas cosas. Este es una iniciativa y se la damos como legado, que cada año que venga el tema de carnaval, pues se haga este pregón y que vaya mejorando. Y a poco, pues ese motivo que no solo sea el tema del GAN, sino las instituciones públicas que se unan por el bien del cantón. Algo más también quiero contar, de verdad, mira, esto fue una demostración de que gente de afuera nos demuestra cariño, gente de afuera nos demuestra que verdaderamente se puede hacer un incentivo para carnaval. ¿Por qué razón las autoridades que nosotros invitamos? Porque invitamos a todas las autoridades del cantón Puerto López a que participen. Unas que otras han participado, mi agradecimiento hacia ellas. Y a las que no participaron, nuestra gratitud también, se perdieron de lo mejor.